Estaba dos santo aquí en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Espléndida noche, 16 grados centígrados, un clima agradable como pueden saberlo. Este es el centro histórico de la capital del estado de Chihuahua. En esta noche, de luna gigante, de superluna, la cual no se pudo disfrutar ni observar, debido a que el cielo de Chihuahua estaba anulado. Aquí solamente podemos ofrecerles por ahora una estampa de la Plaza de Armas, en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. La Casa Acrila y la Catedral Metropolitana de Chihuahua, dominando con sus dos cúpulas. El paisaje urbano de la capital del estado de Chihuahua. Así las cosas en este sábado santo de Cuaresma. Cuaresma.